Nos conocimos cuando no esperábamos a nadie. Apareciste así de casualidad en una bajada de nosotros en 2019. Empezamos a conocernos sin instrucciones serias. No sé qué tenías, pero te vio especial y muy diferente al resto. Era una sensación desconocida e inexplicable. ¿A quién no se le iba a pasar la vida volando? Cuando una persona te quiere, te espera, te comprende en tu locura, te ayuda, te guía, te apoya en los fracasos y te saca de ese pozo que a veces no tiene pomo. Porque sabemos que nuestras vidas no son vidas, sino son juntas. Y te pido que te quedes a mi lado para ser mi marido, mi amigo y mi confidencia eterno, mi amor y mi vida, hoy y por siempre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Soy el que se enreda Con tu pelo Aquí estás Cuidando como tú sabes cuidar De mi miedo Eres guía en el desierto Eres el faro al mar Estrella en el cielo Eres como ir navegando Sabes más que el porvenir Eres rima en el lamento Eres donde siempre quise ir Porque somos tiempo Somos besos Somos mucho más que el universo Contigo Soy el dueño Soy el que se enreda Con tu pelo Sabes lo que veo yo Cuando te miro Veo el resto de mi vida Somos besos Somos mucho más El universo Contigo Soy el dueño Soy el que se enreda Con tu pelo Estrella en el cielo Gracias por ver el video.